Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Grips & Mix, el podcast de VJJ Canarias con Jay Cample. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, bien. Y hoy tenemos un tema para debatir aquí, para hablar entre amigos. Sí. Que es, ¿por qué hay ciertas técnicas que se las consideran técnicas sucias, guardas? Incluso he escuchado decir técnicas reglas carceleras. Por ejemplo, mano de vaca. ¿Por qué creo que la gente dice, el típico meme que mete una mano de vaca a uno a otro y dice, no, valían reglas carceleras? Sí. Bueno, para los que no lo sepan, mano de vaca es una llave de muñeca, ¿no? Sí. Que hiper extiende la muñeca y, nada, se supone que ya del dolor tapea. Claro. Yo pienso que son, no todas, pero por ejemplo, en esta es una llave que tiene poco margen. Quiero decir que duele enseguida. No es que va doliendo, no es progresivo. Exacto. ¿No? Y es sorpresiva. Ese es uno de los factores comunes porque otra de las llaves, ahora la hablaremos, son las rotatorias de tobillo que tienen eso también en común, ¿no? Sí. Que son, se meten súper fáciles y tienes que tapar rápido porque si no... ¿Pero por qué será que tiene esta mala fama? En teoría, según la IBJJ, por lo que he dicho, creo que a partir de azul, se ha puesto esa hermana de vaca. ¿Sí? Sí. Ah, a partir de azul. A partir de azul. Ah, vale, vale, vale. Entonces no entiendo por qué tiene esa mala fama. De todas formas, también el tema se nos ocurrió porque una de las veces que estuvimos luchando, yo te cogí la espalda y gozado para escapar. Claro. Me hizo una mano de vaca y tuve que soltar ahí. No, sí, sí, pero no... Padre, no voy a decir que fue sin querer. Sí, sí. Te notabas así y cuando hablaste un poco bien que desde atrás a alguien, porque así para abajo... Y después nos reímos los dos, ¿no? Sí. Estuvo gracioso, sí, sí, sí. Pero ¿por qué tiene esa mala fama? ¿Qué diferencia para vos que yo te meto una palanca de brazo o que te meta una mano de vaca? Yo creo que lo que acabas de decir es la clave, ¿no? Que tiras de la llave y si no tocas, pues... Sí, lastimas seguidas. Exacto. Porque no tiene margen. Claro, y para el que lo ejecuta es como un último recurso, ¿no? Si no me funciona esto, no me funciona lo otro y voy a tirar esta. Aparte es como que la mayoría, por ejemplo, las manos de vaca salen desde una posición ya de ataque. Sí. Por ejemplo, una palanca de brazo que el compañero está defendiendo y le metes ahí. Sí. También será eso. Sí, como lo sigo, es como un último recurso. Sí, y después también, como son llaves que no suelen ser las habituales, pues también un poco cogen por sorpresa, al contrario, ¿no? Sí, pero sí. Hay gente que se especializa. Yo me acuerdo cuando en el jet, hace un par de años vino Rafael Domingos. Sí. Que es un competidor que ha estado en todos lados. Ha estado en NBA y ha peleado con Gordon Ryan. Sí, y ha estado en unas cuantas competencias. Claro, y todos nos también han luchado, ¿no? Ha estado en competencias grandes, mundiales, muy conocido. El tipo vino a un seminario y el día anterior vino a rodar normal, con la clase. Y me acuerdo que vino y le metía de manos de vaca a todo el mundo. Ah, blanco, azul, morado, no respetaba cinto, nada, no importaba nada. Le empezó a meter manos de vaca a todo el mundo. Y me acuerdo que lo que decís vos, si la aguantás, si es sorpresiva y fuerte, te queda el dolor así. Incluso te puede dar un cierto hinchazón y quedarte la muñeca jodida. Claro, claro. Igual que la de tobillo. Son esas llaves que van a lastimar directo, ¿no es lo que te quiero decir? Yo creo que está mal visto por eso porque no tenés margen para tapear, ¿no es? Ya cuando tapeas es cuando ya te estás oliendo, no es como otra técnica que la ves venir y decís, bueno, esto es un agarre, me están atacando una planca de brazos, sé que rompa, ya va, el compañero te va a marcar y después te va a hacer el dolor, ¿no es? En esta no, esta ya de cero a cien. Sí, 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 exacto. Y a veces para evitar eso la gente toca antes de que ya termine de luchar del tono. Porque la ves venir y quieres prevenir, ¿no? Básicamente. Sí, pero con esta... A lo mejor después con tu ego, si no te lo tomas bien, a lo mejor eso después dices, toqué antes de que me hiciera nada, esto no me gusta. ¿Y qué otras técnicas consideras vos que la gente piensa que son guardas? Pues yo creo que las típicas, sobre todo en gimnasios donde no se practican, pues si te tiran una rotatoria de tobillo o algo así, esa, y después las típicas neck crank o que te hiperestiende la columna y cosas así. Sí, 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 cosas raras, sí. Tapar la boca. Tapar la boca como hizo Wagner Roche. Tapar la boca en el gimnasio no me lo han hecho, sí, lo hacen en competición todavía. Yo muerdo, en serio. Lo que yo digo también, ahora pensándolo, también depende de dónde entrenes y qué entrenes, por ejemplo. En nuestros gimnasios no atacamos de pierna, entonces que yo a un pibe le estoy pasando guardia y de la nada le tiro una planca a rodillas, puedo ser un... o sea, se me puede considerar un guarro porque estoy atacando algo que sé que él no sabe defender. Claro, claro. ¿Entendés? Claro, de todas formas ya más guarro, más sucio sería si te dicen que aquí no hacemos llaves de rodillas, llaves de tobillo y tú vas y la usas. Claro, yo digo esto también, agarrarlo por sorpresa, está bien que vayas a otro gimnasio donde todo el mundo ruede y te las metan por todos lados. Claro. O sea, pero bueno, tú jugás con esas reglas, vos la ves que te las pueden atacar, porque es verdad que si tú estás en un gimnasio que no se puede atacar tal cosa y a la primera de cambio, ves que no puedes pasar guardia y tiras de pierna, pero que si vos es el último recurso ahí y si vos controlas más o menos, o sabes atacar, sabes que el otro pide y no sabes, eso sí es guarro, es guarro porque no están luchando con la misma herramienta. Sí, de todas formas también depende con quién ruedes, ¿no? Por ejemplo, cuando ruedo contigo, otros compañeros del gimnasio y me hacen esas cosas, pues yo no me lo tomo a mal. De hecho, yo no las considero guarras porque si tú quieres ser bueno en jiu-jitsu y en grappling, tienes que saber defender a esas jiu-jitsu también. Sí, sí, mínimo de defender. Y trámese lo de siempre, ¿no? Que vos tenés que ver todo. Claro. Después que lo quieras usar o no lo quieras usar, o que esté bien o esté mal usarlo, con X compañero, con cintos menos rankeados o lo que sea. Sí. O sea, me siento más bajo, ya depende de vos. Pero es verdad que si vos, si ya del tema lo sabes, que no, él no sabe o no se suele atacar y vas y atacas eso, atacas eso, atacas eso. Sí. Y después yo creo que en general, si te gusta el jiu-jitsu, tú quieres ser completo en todos los aspectos, ¿no? Sí. Yo creo que también esas cosas hay que entrenarlas, hay que experimentarlas, hay que practicar. Sí. Que en eso yo creo que tengo el fallo de que en llaves de tobillo, cero, ¿no? Sí. Sí, cero, totalmente. Si es verdad que las veces que me acuerdo, porque claro, yo tengo el chip de que no entreno llaves de pierna y entonces cuando las pocas veces que he ido a otros gimnasios, pues inconscientemente doy por hecho que no me van a tirar llaves de pierna. Entonces las veces que me he acordado les digo, mira, yo soy malísimo en pierna, si vas a tirar pierna no pasa nada, te digo que soy malo y te tapearé rápido. Sí. Pero también ahí entramos en otro juego. Qué pelotudo, ¿no? Te pira el pierna y mordé y lo hacéis en la cara. No, pero es verdad que... A ver cómo te lo explico. Es que... No sé, estaba ojando la palabra, no me salió. No importa. Se quedó ahí, otro día salta. Bueno, dime la idea. Quiero decir, el problema también es que al no atacarlas, lo que hablamos siempre, al no saber defender, por ejemplo en este caso, estamos hablando de ataque de tobillo y tal, es que uno mismo se puede hacer daño al escapar. Por eso también es el miedo de luchar con alguien que te ataque pierna. Claro. Porque en el énfasis por salir de una asunción, te estás atacando un tobillo tipo americana para afuera y vos tenés que girar siempre para el sentido en el que estás atacando. Si vas para el otro lado y te puedes dar más las rodillas, ni te digo. Claro. Y por lo que decíamos antes, ¿no? Que son llaves que finalizan mucho más rápido, que si no te apegas a tiempo te puedes romper ahí y ya puedes arrastrar una lesión importante. O sea, hay que entrenar de una forma inteligente. Pero de tal forma, después los que están a favor de todo eso, por ejemplo, Eddie Cummings decía que eso es como si entrenaras una palanca de brazos y no sabes el escape correcto y escapas para otro lado, haces algún gesto que no es el adecuado y también te puedes lastimar. Sí, sí, pero está bueno. Pero la cosa es que el ataque de pierna, lo que prohíbe la IBJJ, esto del New Reaping, de cruzar la pierna de afuera hacia adentro, el problema es que no es como, o sea, en cierta manera tienes razón. Es un, o sea, te puedes buscar una articulación, pero yo creo que hay más peligro en las piernas, porque la rodilla está bloqueada. Si vos haces un mal movimiento, te vas a poder romper la ligamenta. Claro, claro. De tal forma, creo que también un poco es, también lo decía Eddie Cummings, la falta de conocimiento. Sí. ¿No? Por eso hay un, en el canal de YouTube de la Clan Giles, hay un vídeo que él da como consejo a la hora de empezar a practicar el llave de piernas. Entonces él decía, coge la llave, no finalice y simplemente marca un poquito y ahí tienen que ser inteligentes los dos. El que va a finalizar, que no vaya a matar, si son compañeros del entrenamiento y están en el gimnasio. Y el otro, si no tiene idea, o lo que sea, o está perdido, que a la primera vez, las primeras veces por lo menos, que tapee rápido. Ya tú vas mirando, ah, que giro por aquí, ah, que si me coge por aquí, pues giro por aquí. Yo pienso que también el problema de estas técnicas, o sea, en guarra, son quién te las hace y cómo te las hace. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este caso, yo estoy intentando contigo y estamos atacando llaves de piernas y ninguno de los dos controla bien, entonces bueno, yo te ataco una rotatoria y yo te la marco y vos no tapeas. Como diciendo, no, no me finalizaste. Entonces yo, inconscientemente, le voy a empezar a meter un poquito más de fuerza y vamos a terminar teniendo unos fuertes los dos. Claro, ahí es el ego de las personas, más que las técnicas en sí. Por ejemplo, hay gente que te ataca una americana al pie, y yo si te ataco una americana al pie, te la marco y más entre compañeros. Y hay gente que no, que agarra. Entonces te quiero decir, por más que vos sepas la defensa, o si te sorprende lo que sea, y no te dan el tiempo suficiente para tapear, tenés una acción en el tobillo. Sí. A mí me ha pasado un par de veces. Sí, sí, sí. Entonces quiero decir, por eso me dicen con silanguarra. Sí. Depende de quién te la haga. Sí. A mí me acabo de acordar una llave, una finalización que me hicieron de triángulo. Claro, el triángulo es una estrangulación, ¿no? Por un lado te presiona tu propio hombro, y por el otro la pierna del compañero. Sí. Entonces yo no tenía el brazo cruzado para que mi hombro me presionara. Sí. Entonces lo que hicieron fue meterme el puño en el cuello. Ah, pues bueno. Y presionas con el puño, y por el otro lado con la pierna. Y claro, yo eso no me lo esperaba para nada. Pero por lo visto es válido. Caracelera, caracelera. Esa tonera. Pero por lo visto es válido. Sí, válido es. No sé, nunca lo he escuchado. Claro, pero ¿es sucia o no es sucia? Sí. Está sacando recursos ahí. Sí, porque no sé si va de la mano de... No es técnica. No sé si va de la mano de que te lo esperes o no te lo esperes. O sea, a mí me parece que la presión de un puño así, de un nudo y yo en la garganta, me parece agobarra. Más allá que vale. Más allá de una competición, claro. O finalización que te cogen de Mataleón. Sí. Que te lo cierran directamente en la nariz. Sí. O la gente que agarra acá. O la mandíbula. Y te agarra acá y te levanta. Sí. O cuando estás a cuatro, tenés alguien en la espalda y te va para hacer tu Mataleón. Te revientas para atrás, te agarra de la frente y te da la vuelta y te cae de la espalda. Sabe, hay mucha gente que pasa lo típico que girás solo tus propios pies. Claro, vas a romper los tubillos. Esa es la típica que cuando empiezan a sentir todo un ángulo, que más, por lo general, siempre me doy cuenta que Felipe está muy atento a eso. No te tires para atrás, no te tires para atrás porque le puedes romper todo ello. Claro, sobre todo los cinturones blancos que todavía no tienen... Pero bueno, después ahí está el balance entre una técnica guarro, no quiero decir una técnica, una posición, lo que sea. O sea, si el pibe lo hace, si es un pibe nuevo y lo hace inconscientemente, o sea, ya lo sabe que hay peligro de lesión y lo hace igual. Ahí también eso se considera que yo más guarro él, más que la técnica. Sí. Después, ¿qué más está más así estigmatizada? Los crashing. Los crashing no los hace casi nadie. Los crashing son súper dolorosos. Los crashing, sí. Lo que pasa es que los que tienen alta tolerancia al dolor... O muscular, le dicen mucha gente, llaves musculares o... Sí, presión al músculo, ¿no? Slicer, ¿no? En inglés. Sí, calf slicer. Calf slicer y bíceps slicer. Sí. Que es como, slicer es como cortar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un luchador de MMA que está olvidado ahí que le hacen un crashing de bíceps y le cortan la bíceps. ¿Se lo corta? Se lo corta. ¿Un de carro? No, se le corta. Se le corta un plantero. ¿Se lo corta? Sí, le queda un bolón y todo horrible. ¿En serio? Sí, sí. El de pión es súper doloroso. Aparte sale de posiciones de A4 que vos pensás que el pie te mete un gancho y te mete el otro y gira de nada. Y es que te agarra la punta de los pies y te mete... No, 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 es vistoso. El de... El de Gemellier es vistoso. Los Gemellier. Ese es vistoso, sí. Es efectivo también. Porque aparte de esa posición desde... Como le dices, desde... Twister Hook, ¿no? Como te dice el gancho metido. Sí. Tipo de track, le dicen. En este plan, y cuando te tirás para atrás, si soltás esa... Va a agarrar directamente. Si no sale el crashing, tenés la otra pierna para hacer vanas a split. Tenés... Ahí a... Podés ir al mismo Twister. A Twister. Y recuperarlo. Si no, terminar de coger la espalda metiendo el otro gancho. Bueno, y el crashing de Gemellier me lo hicieron a mí, que yo también hice un gesto que noté rotación de rodillas y ahí me fastidió la pierna. Ahí es cuando te cojiste la pierna la última vez. Claro, la pierna está bloqueada y así. Claro. Que vos hagas un movimiento por un lado o por el otro, repercute directamente ahí. Exacto. Pero por eso, no sé si... Pero hay mucha gente que... Pero es más eso la sorpresa, tal vez, ¿no? Y no saber defenderla, por ejemplo. Sí. Luego que la transforma en una técnica guarra. Sí, y hay mucha gente que los crashing, como dicen, ah, esto es por dolor, no es porque va a romper ni nada. Entonces hay gente que dice, ah, yo aguanto. El dolor no me importa y aguanta. No hay dolor. Intenta aguantar hasta el final. No hay dolor y se terminan rompiendo. Claro, ahí sí repercute directamente en un desgarro o una rotura. Sí. Si es el peor de los pasos, si te lo hacen muy bien y aguantas mucho tiempo. Sí. Después, ¿qué dijimos? Una rotatoria. Eso, pero eso es un tema que ya le hemos hablado, que depende mucho de a dónde entren en la rotatoria. Pero es verdad que la americana al pie. Yo recuerdo ir a un torneo, fue una DCC, ¿no? En Valsequillo, ¿dónde? Fue en Vallesesco, no sé. Y cuando estaban esperando las reglas, dijeron, no se van las rotatorias. Se escucharon como 15 personas que hicieron, o sea, se les fue la técnica. Se les va a preparar alguna. De todas formas, estamos viendo que cada vez, en general, la gente tiene más conocimiento de la llave de tobillo y rotatoria. Y cada vez se va en más competiciones, ¿no? Sí, es verdad que yo sigo una página en las redes sociales que se llama Leglock, como en español es algo así como la llave de piernas, el gran ecualizador, ¿no? Como que iguala, ¿verdad? Y es verdad que alguien como, o sea, voy a dar un consejo que es muy tonto, pero el monta, ni de todas las posiciones, tiene un ataque de pierna. Entonces también estaba pensando en eso recién. Uno dice, qué guarro, ¿no? Hay ciertos compañeros que de todas posiciones hay un ataque. De posiciones desventajosas, quiero decir. Sí. Cuando le pasaste 100 kilos, cuando le pasaste en la espalda, cuando le cerraste una amoplata. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí que es un guarro él, porque sí que es guarro, como me atacó de 100 kilos. El pie tiene sus recursos, porque por más que no te, por ejemplo, te ataque y no te someta, no vas a estar incómodo en ninguna posición, en las cuales tendrías que estar cómodo y es ventajosa para ti. El pie te pone en peligro en todo momento. Pero bueno, eso hace que tú también mejores, ¿no? Sí. Vas a estar más consciente de las posiciones, de qué te va a hacer. Eso yo creo que es importante al final. Sí. O yo por lo menos lo tomo. Estaba pensando que otras, así, se está distinguiendo, dijimos, de pierna, crashing, mano de vaca, lo que si vos sabrás un material donde sea. Eso en cuanto a técnicas, pero después también hay gente que lucha sucio, ¿no? Que a lo mejor para raspar o para tal, hacen cosas. Las típicas tonterías que te enseñan cuando empiezas, de meter los codos en las ingles para abrir la guardia. Sí. Que eso no es muy técnico. Después cosas que yo no hago. El cuchillo del mataleón. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? El mataleón. Bueno, hay mucha gente que asusita barra de la nariz, que es válido. Con la cruzada del antebrás también en la cara, ¿no? Sí. Marcelo García decía que cuando era pibito, cuando entrenaba en Brasil, que tenía un compañero que eso, siempre que le cogía la espalda, pues le hacía eso y siempre acababa sangrando todo. Y a él, al principio, le parecía normal. Que decía, ah, no. Que me lo hacía y tal. Es verdad que hay gente que de posiciones te intenta incomodar de otra manera. La guarra máxima cuando alguien te monta y te abre el kimono y te pega el pecho en la cara, estás horrible. Sentís que no puedes respirar. O sea, es fea. Tapar la boca, va en un rollo, ya esa superó todo. Claro, pero todo esto que estamos diciendo, o sea, es guarro porque no es técnico, ¿no? Pero es válido, ¿no? Y tú tendrías que saber. Hay un apartado porque tiene su técnica. Pero lo que quiero decir es como que mucha gente lo ve como un último recurso o tienen poco margen de rendición, o sea, de tapear. Sí. Pero yo qué sé, boludo, cuando hablamos de giratoria y tal, yo pienso que los más técnicos atacan con la giratoria, son muy técnicos los que se especializan a atacar. Por ejemplo, lo que se hace ahí Kamins, es un monstruo, lo que es el tipo tiene 800 variantes, entra a Shigarabi y no entra a Sade, se trata de cualquier posición. Sí, no es ahí entrar a lo loco. No. Eso es lo que vivimos en su momento, ¿no? La gente que era bestia, tipo Dan Lister, más allá de que es técnico, el tipo es un bruto, te agarra la pesa y te la arranca, igual que Rosimo Alpalares. Sí. Pero después hay gente que es técnica. Yo qué sé. O después, por ejemplo, una cosa que me enseñaron cuando estás en A4, pues el que está arriba para planchar al otro y cogerlo en cruzada, por ejemplo. En Jiu-Jitsu, como que es más técnico, ¿no? Coges por la cintura y tal, pues esta era como una técnica de lucha y coges por la barbilla y coges el tobillo lejano o algo así y entonces la manera que te tira, te tira a la rodilla también y tú tienes que girar porque si no te hace daño. Sí, sé cuál es. Yo también intento ser esa. Parece, si lo sacas fuera de Jiu-Jitsu parece como un guarro, ¿no? Pero es técnica de lucha al final, ¿no? Yo esa, por ejemplo, últimamente cuando veo que no puedo meter el Jiu-Jitsu, hago ese agarre acá. Sí. Hago ese agarre acá y ese agarre acá, si vos conseguís otro agarre, pega. Sí, sí. Lo que tiene dentro de la cabeza. La Jiu-Jitsu también a veces puede ser un poco guarra, porque si no, no, a mí me pasa muchas veces que la ataco con el brazo adentro, con el brazo adentro del contrincante, entonces muchas veces siento que no estoy agarrando bien el cuello, que no va a ser la asfixia, pero yo sé que si consigo cerrar, consigo la presión, consigo la presión de la pierna, toco igual, porque duele, porque estoy hundiendo la casa para abajo, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, no es técnica del todo, es técnica, pero más allá tiene cierto guarraje en el fondo. Lo que dijiste antes de coger la barbilla y para girar al otro, siempre se me, bueno, se me quedó grabado para siempre una cosa que nos enseñó Papuchi, que, un saludo desde aquí a Lessi, que decía que para donde va la cabeza va el cuerpo. Sí. Entonces, para donde tú empujes la cabeza, para donde tú dirijas la cabeza, el cuerpo va, pues de ahí, por ejemplo, el crossface. Sí. Tú haces que la cara se direccione para el lado contrario, que el tipo va a querer subir, y eso también le impide subir, ¿no? Es verdad. Yo creo que eso, en el crossface también hay ahí un vacío ilegal, porque en el crossface, o sea, puede ser guarra la presión que mete, incluso en la nariz, meter presión para abajo. Sí, pero. Pero son cosas que uno no lo hace porque está con compañeros, pero que a la hora después de competir o una pelea un poco más fuerte, son necesarias. Si vos estás contra un tipo y no le estás echando una buena presión en el cuello, en la guijada, el tipo tiene espacio para meterse en media guardia, en media guardia, lo que sea. Y depende también, eso, lo que decías tú, depende de quién te lo hagas, ¿no? Si estamos entrenando y me lo haces tú, aunque me estés haciendo presión en la nariz y en la boca, yo sé que lo estamos haciendo por entrenar, no porque estás picado conmigo y quieres fastidiarme y tal, ¿no? Entonces eso también cuenta. También, entonces, pensando así, ¿no? Sacando conclusiones mientras hablamos. Entonces, también depende de quién te lo haga y la intensidad que te haga la técnica para conseguir la guardia o no. Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, me acuerdo Manangoni, cuando vino al seminario y me tocó rodar dulce con él, me metió un triángulo y yo me puse de pie y empecé a jugar. No iba a escapar. Él estaba jugando conmigo, claramente. Entonces una de esas yo estiro el brazo y no fue que me metí una mano de vaca con una suavidad como una madre que acuesta al bebé que se le quedó dormido y no quiere que se le despierta en el camino. Y yo, tup, tup, tup. Y dije, no, no puede ser. Pero claro, tú tienes que saber defender, ¿eh? Claro, te hacen ver que también esas llaves te hacen ver que, o sea, una defensa más tenés que tener. O sea, acá tengo el triángulo y el triángulo. Ah, pero está esto. O por ejemplo, que yo también rodé con Marangoni, creo que a ti también te lo hizo, lo que me contaste tú, que se puso como en cruzada o que es agatame y estaba metiendo tal presión en el diafragma que no podías respirar y casi tocas por presión, ¿no? O sea, a mí desde montada, o sea, se hace una posición como para pasar una palanca, una palanca de brazos, se pone lateralmente y solo le falta pasar la pierna por donde la cabeza y la presión que Chávez pide con 69 kilos, 68, no ha sentido mi vida. Nosotros somos más pesados que él. No ha sentido mi vida. Claro, pero en ese contexto tú consideras que es guarro, no. A ver, un cinturón negro, competidor, contra dos morados, que hacemos eso por hobby y tal, y que te haga eso, ¿eso es guarro o no es guarro? No sé, no sé. Yo creo que te demuestra... Te puedo matar, sí. Claro, te demuestra... Hombre, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Con amistad. Con amistad de que te puede pegar. Con amistad de cualquier posición y como quieres te puede finalizar. Sí. También está en eso, ¿no? Entra el ego de la persona a la hora de tocar y entra el ego de la persona competidora o que está robando con un compañero de mostrarle, mirá, te puedo finalizar en posiciones que pensabas que no te iba a pasar nada, como con los face, por ejemplo, yo voy a finalizar con los face, sin querer. Sí, sí. Echás peso en la cara, en el hombro, en el hombro, si tenés una buena posición, si sos pesado, ¿sabes? Echás peso, lo podés finalizar. Eso también entra, ¿no? Es decir, qué guarro, mirá cómo me finalizó. Y entra también uno a decir... Y que la persona te quiere demostrar que te puede finalizar de cualquier manera, hasta de las técnicas más absurdas, ¿no? Yo, eso también, claro, depende cómo se lo tome uno, ¿no? Yo, por ejemplo, me lo tomé como... vi algo que no había experimentado en mucho tiempo, ¿no? Un alguien más ligero que tú, un control increíble y que te está haciendo una presión, no está haciendo ninguna llave ni nada, y te está haciendo una presión que te caga. Sí, pero intentar aguantar en esa situación y haberlo experimentado también, ¿no? También depende de eso. Porque tú ya sabes que él te va a hacer lo que le da la gana. Sí, él está jugando contigo. También es eso. Pero, sí, este tema lo hemos hablado varias veces, quiero decir. También depende del límite de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, yo de tobillo, como la recta, que es lo que más tiramos, yo es aguanto, 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 porque sé mi límite. Pero como no sé mi límite, porque lo fui testeando. Claro. A veces vas aguantando más, vas aguantando más. Te irás experimentando. Te irás cojo alguna vez que otra te casas y aguantas más de la cuenta. Sí, sí, sí. Pero, bueno, conclusiones que yo creo que no hay técnicas guardas. Espera, tengo otra pregunta, a ver qué te parece. ¿Hay más técnicas guardas en grappling que en kimono? ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero por la limitación que tienen ciertos ataques en kimono. Ya sea, por ejemplo, en grappling, en muchas academias, se entiende que vale todo. A comparación del kimono. Y también el factor sudor, eso hace que sea un poco más guarda plan. Sí, en sentido de que muchas veces están luchando fuerte en ninguna posición clara. Son resbalarse cada vez de golpe. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser que todo este ataque de piernas que decíamos de crash, de banana split, de esas cosas, sea más fácil de hacer en grappling porque no hay esa fricción del kimono. Claro. Más fácil de entrar y tal. Claro. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Norte Sur. Sí. Y cuando lo hacemos con kimono, claro, aparte de yo intentar echar mi peso sobre el compañero, pues el kimono también está ahí y sin querer le está tapando la cara y eso. A mí no me gusta, pero en ese momento, claro, y le estás impidiendo, no puedes respirar y tal. Pero eso no es técnica ni nada, sino es las circunstancias de la lucha, ¿no? No, sí, hay gente que lo hace a propósito, lo que te decía, desmontada, se abre y te mete ahí. Claro, entonces tienes el kimono, hay gente que usa el kimono para eso, ¿no? Te intenta estrangular, pasa la solapa y te está tapando toda la nariz. Boludo, ayer vi una cosa hablando, no sé si guarro, kimono, raro. No sé si fue un curso contra Marangoni. El tipo le están atacando un single X, entonces el tipo está de pie posturando y el tipo lo bajaba de kimono. Lo que pasa es que el tipo rompe el agarre de kimono, hace así, agarre de kimono y lo muerde. Y se lo muerde, su propio kimono, que al ver que no se lo agarre, lo mordió y se quedó luchando. Con su kimono bordido, el otro no va a tirar y al ver que no lo agarra, así, estuvo un rato así. No, no, me causó gracia. Sí, sí. Y el tipo mordía a su kimono y se estaba de pie. Sí, yo lo que he visto es eso, cuando están controlando, sobre todo de arriba, de cruzado, por ejemplo, y quieren hacer una técnica que necesitan la solapa del kimono, se lo ponen primero en la boca, después lo pasan para el otro lado. Una cosa que puede ser guarra o no, depende de quién te la haga y cómo te la hagas, sigo hablando de kimono, es cuando haces un triángulo o algo y te levantan, ya te sacan del tatami para clavarte contra el piso o lo que sea. Para que taques. Esa defensa es guarra, porque sabes que primero, ¿qué vas a hacer? Lo golpeas, es más posible que te metas más en el triángulo y de que salgo, de escapar. Eso sí es una guarrada. Es una guarrada el poner por encima de todo el escape a lastimar a un compañero. Claro, eso, y eso te iba a decir en el gimnasio con los compañeros a lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, en ADCC, ¿se vale para escapar de una finalización? A mí no me parece efectiva. La forma de competición, si era... Salvo que sea en MMA, como fue Red Beige contra Ricardo Arona, la famosa que lo entra y lo levanta y le hace... Uy, le pega contra el universo ahí, lo rompe todo. Pero después no lo veo efectivo. Lo veo más guarra, más posibilidad de que el compañero se lesione. Entonces, yo creo que las técnicas, si serían muertas, no estarían habilitadas por el VJJ y tal. Yo pienso que es, depende de quién las haga, cómo las haga y en qué contexto. O sea, hacerle a un pibe más chico, hacerle a un pibe que claramente es un mejor de nivel o de peso o de tal y hacerle técnica. Sabés que lo puedes definir de otra manera y tirar de, lo que sea, rectas re fuertes o americanas fuertes. La gente se te tira ya con la técnica pillada que cuando tocas el piso no te da tiempo ni de tocar. Yo creo que eso, hay que ir probando poco a poco y lo que dices tú, cada vez tú vas probando, experimentando y extendiendo tus límites. Y de ahí es como vas cogiendo nivel y cogerás más confianza para tapear más tarde o para escapar o lo que sea. De todas formas, IBJJF o también lo que se dice mucho del judo, prohibieron muchas técnicas por eso, por riesgo a lesiones. A todos lo que van quitando es por riesgo a lesiones. Todas técnicas entonces que vos hagas con una fuerza desmedida y a alguien que claramente no sabe el escape, lo que sea, o son síntomas bajos. Y que ponga en peligro la integridad física de la otra persona si se pueda conseguir algo a recibir. Sí, 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 es moral. Sí, entonces yo creo que la conclusión es esa, entrenarlas y cuidar a los compañeros y entrenarlas de forma inteligente. Sí, más que nada entrenarlas para hacer la defensa. Claro. Y practicarlas cuando viene alguien de vacaciones que va a entrenar una semana. Alguien que no tengas afecto, alguien que no tengas que mirar los ojos. Así que nada, Shaman, gracias por todo. Sí, yo creo que ha sido una buena charla. Shiba, te bendiga. Gracias. Y nada, nos vemos en la próxima. Recuerden que estamos muy cerca, ya prácticamente ya en los mil suscriptores en Instagram, seguidores. Queremos que eso se refleje en YouTube, en nuestra meta a corto plazo para este año. Así que denle me gusta, compartan sobre todo. Exacto. Y nada, síganos en las plataformas de audio también, el que quiera. Sí, en Spotify, en iVoox, en iTunes y en Stitcher, que ya hay bastante gente que nos sigue por audio también. Así que nada, seguiremos con este ritmo diabólico. Bueno, muchas gracias, Chris Amix. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!